Soy un cantor del bondy, vivo un carnaval. Tan rápido este año, ¿no? ¿Hm? Tan rápido. Sí. Música, cosa, esta partida... Quedamos sin batería. Volvería a reír, grisaría la luna, sangría el sol. Si te pudiera dar un abrazo ahora. Lo que quedó de ti es el recuerdo eterno de tu calor. Que lleva de frente ver mi memoria y voy. Buscaba tu recuerdo por cielo infierno y en la palma de mi mano. Aprender a cómo se me volví. Porque tuve la suerte de acariciarte. Si tuviera que olvidarte, tú no sabías cómo hacer. Son tus ojos claridad. Son tus manos, mi canción, mi paz. En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser. Son, son tus ojos claridad. Dale, dale, dale. Son tus manos, mi canción, mi paz. En tu vida yo encontré... Sí, vamos a barrios, mi amor. Volvería a reír y grisaría la luna hasta el día del sol. Si me pudiera dar un abrazo ahora. Lo que quedó de ti es el recuerdo eterno de tu calor. Que lleva de frente ver mi memoria y voy. Buscando en tu recuerdo por cielo infierno y en la palma de tus manos. Aprender a conocerte. Porque tuve la suerte de acariciarte. Si tuviera que olvidarte, no sabía cómo hacer. Son tus ojos claridad. Son tus manos, mi canción, mi paz. En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser. Para la Nera Vicky, que es una actriz amiga mía. Hagan besos. Que hace mucho que me la vamos a dedicar de tu cara para la Nera Vicky. Tan linda, negra. Vamos arriba. El recuerdo de tu cara no me queda más nada. Si te digo que te quiero no son sólo palabras. Mi amor, yo soy un corazón que siempre viviré a punto de flotar y dar amor. Mi amor, mi amor. La burga. La burga. La 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 la. Vamos, vamos, vamos pa' arriba. Vamos pa' arriba. Vamos el pasa. Vamos arriba nomás. Vamos a cantar ahora. Del recuerdo de tu cara no me queda más nada. Si te digo que te quiero no son sólo palabras. Que es que yo soy un corazón que siempre viviré a punto de flotar y dar amor. Mi amor. Más información. Igualmente vos. Te pasas bien. Vos también. Me matas vecinos. Y chav y la música tambien. Bueno. ¿Donde vamos? El palo quería boludo. Sí, ¿no? El palo. Palo. ¿Qué? Gracias, muchas gracias. Te amo, tío. Dale. Gracias. Dale vos, a vos. Dale vos, a vos. Dale, dale. Había otra antes. Si. ¿Eh? Esperando en la parada La ruja colgada Si tantos son Que contar Todos los días Clareando en una Bicicleta Montándolo Con un patín de madera Con un patín Por el copil de la vida Cruzando el closet Por ese planeta Por cambiar Bailemos juntos Sofía Que se va a llegar el día Dame un abrazo hermanita Que se vuelve azul la vida Nunca me voy A cansar De bailar contigo Nunca me voy A aburrir De jugar contigo Nos ayudarás Casi sin saberlo Siempre serás Siempre serás La princesa del lugar A inventar un camino hasta el sol Para llevarte Voy a inventar Todo mi caplicho De voz Para quedarme Salir del paso Y amarra Sue de venias Son las tareas Así que de nuevo se empecé de ventar Ya sabes, yo lo que encantó y se fue Hacerte daño, ya sabes Yo lo que encantó y se fue Dejar esta voz corrida A inventar un camino hacia el sol Para llevarte Voy a inventar con un tapito de voz Para quedarme Muchas gracias Muchas gracias, buenas tardes Todo lo que está sucediendo arriba del ómnibus Se está siendo registrado por un amigo Tolucino que tenemos, Nicolás Le damos un aplauso, le damos un aplauso Que se viene por cuarta vez consecutiva A ver carnaval y a ver la murga De visitarnos al sur uruguayo Así que lo que va a ser recogado Se lo vamos a brindar al líquido de un asado Esta noche tiene que ir por la panza A venir llena de asado uruguayo, vamos arriba A la panza y le toca Yo recado Un día Muchos abrazos, aplausos, vamos arriba Vamos arriba, a ver si se dejó un rico asado el líquido entonces Muchas gracias Vamos a... Cantorazo Cantorazo Bueno maestro, un gustazo Saludos al oso Gracias Lo que espero de ti me duele Me duele solo pensar Si hoy se siente impenso en la espalda La piel del otro es igual La cubana hasta la muerte La cubana hasta la muerte La cubana hasta la muerte La cortota Va contra la defensa Y la adversidad Lo arrastra y levanta a un mar vacío Amiga tanto tiempo como esa Siéntate a mi lado, tengo mucho que contar Años puedo hablarte de esa soledad Y de las tardes tan azules como el mar Ta la 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 la... La la la... La 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 la... La 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 la... Là la... ¡Lara la! Eeeeeew! Años N Oy... Hola, le dije me saco me may que ba. ¡Mira! Bueno, se realizó el asado en rico a toda la gente que colaboró muchísimas gracias Mi mamá es ella, que ella no quería venir Gracias Gracias. ¿Qué? Ella que estaba en el oño, mi novia, que la invité al asado y no quería venir. Y ahora? ¿Cómo está la asalada, Nico, eh? No está bien. Ah, con mayonesa, está bueno pegado. Ah, con heladera, ¿dónde tenés mayonesa? Claro que no. Compáñen esto, por favor, para hacerme un deslaje. Ah, yo cocino con un poquito de sal. Ay, me gato un... Tenés que acostumbrar... ...leon... 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 Gracias por ver el video.